No me dejes solo, sabes que te quiero Hazme una llamada clandestina Todo el mundo ríe Al que no ve cuando me mira no conoce Al que no ve cuando me mira no me habla Pero cuando la dejo en su casa Lo primero que por su mente pasa Ella mami va a decirme que ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? No me vas a recoger y estoy listo para ti La verdad me siento mal Yo me quiero desahogar por favor pasa por mí Ella sabe que yo no le puedo decir que no No es por resistir Y por eso cuando quiere me busca Que no sabe que yo tengo a su cara Es que ella quiere pasar la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Que se la llama la clandestina Hasta por mí, quiero salir Quiero amanecer contigo Mi novio me está viñando y ajón Así que no te preocupes mi amor Es que ella quiere pasar la vaca No, pero el novio siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Todo el mundo ríe Todo el mundo ríe Ríe, arriba, 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 arriba ¡Ay, mi churismo! ¡Mi churismo del alma! ¡Eh, eh, eh, eh! Baila, rega, baila, baila Una bulla, mujeres Ahora sí, todo el mundo con las manos arriba, los sombreros arriba, las manos arriba, la reina arriba ¡Todo bricando, 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 bricando! ¡Todo bricando, bricando, bricando! Una bulla, garapa ¡Way! 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 Cee, can, can! ¡Way! ¡Way! Ahí... ¡Aquí! ¡Aquí, táquí! ¡Yerro! ¡Arriba! Con la mano arriba con la ropa ¡Way! Cue, fue... ¡Ahí! ¡Ahí! Que siga la rumba, que siga la fiesta, todo con las manos arriba Dos, 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 dos Ella quiere que me vaya cuando llego, pero cuando yo me vengo me hace cuento Y una comienza la llamadera, diciéndome que la noche está buena Y que el novio se va a acostar, díganme que puedo hacer Yo me quisiera juiciar, pero en esta situación ¿Quién se puede resistir con semejante mujer, con semejante bombón? Me disculpa con aquel que no voy a mencionar, pero doy la aclaración Díganme que yo no tengo la culpa Solo que lo que siempre me busca Es que ella quiere pasar la vaca, no, pero no yo siempre está cansado Por eso no tiene otra salida Quiero que la llama la canetina Pasa por mí, quiero amanecer contigo Mi novio no está de ñapa viejo, así que no te preocupes Mi amor, es que ella quiere pasar la vaca, no, pero no yo siempre está cansado Por eso no tiene otra salida ¡Histeria! 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 ¡Todo el mundo arriba, 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 arriba! ¡Hay, hay, 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 Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que lo mejor que le puede pasar al ser humano, sea hombre o sea mujer, es la soltería. Y yo como buen soltero que soy, yo si no puedo gritar a los cuatro vientos, ¡que viva la soltería! ¡Muchas gracias Galapagracia!